¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta regional y el vicepresidente están visitando las zonas más afectadas para interesarse por los vecinos y valorar los daños. Ignacio Aguado ha estado en Arganda del Rey e Isabel Díaz Ayuso visita a esta hora Eurovillas. Pero antes ha conocido la situación de Villar del Olmo y ha estado también con los afectados. Los servicios de emergencias siguen también trabajando a destajo. Más de 600... Nos vamos ahora hasta uno de esos pueblos afectados. Ahí está Víctor Romero. Víctor, cuéntanos cómo está allí la situación. Y si van a circular por el sureste de la región, sepan que a esta hora 6. Nos vamos ya a las pantallas de la DGT para ver cómo está la SIT. La despatriz y pese a este nuevo episodio de lluvias torrenciales, no hay que olvidar que seguimos en verano. Y el Rey Felipe ha empezado hoy las consultas con los partidos políticos para estudiar una posible investidura. Y en los deportes, la victoria de España en el Mundial de China de baloncesto toral. Pues sí, por 20 puntos ganó España-Argentina. Después ya llegó la fiesta, una fiesta que se prolongó toda la noche. El agua ha vuelto a cebarse con esta localidad del sureste de Madrid. Enseguida vamos a visitar dos de las zonas más afectadas, Arganda y Villar del Olmo. Los vecinos se afanan en limpiar casas, garajes, sótanos y locales comerciales. Eva Mora está en Arganda. Eva, imaginamos que el panorama allí es totalmente desolador. Esta es una de las casas que se ha visto más afectada por la tormenta de ayer. La calle donde está situada se convirtió en un río y todo el agua. Los vecinos de Villar del Olmo han visto cómo el pueblo quedaba literalmente dividido en dos por el agua y el lodo. Los destrozos son abundantes. Víctor Romero, la presidenta, ha visitado el pueblo antes de trasladarse a Eurovillas. ¿Qué ha dicho Díaz Ayuso? Bueno, pues ahora miramos con especial atención al cielo, sobre todo imaginamos esos vecinos de los pueblos afectados. La buena noticia, Ana, es que deja de llover. Sí, regresa la estabilidad en este inicio de semana. Para el fin de semana volvemos a hablar de precipitaciones, pero desde luego nada que ver con las que se han producido 36 litros por metro cuadrado. Pero durante la pasada madrugada las precipitaciones han seguido cayendo, como pueden ver, en el sureste, en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esta tarde continúa la ronda de contactos con el Rey. Mañana turno para el presidente en funciones y los líderes de los principales partidos. La presidenta madrileña ha vuelto a resaltar la falta de altura de miras de algunos políticos.